Hola chicos, bueno ya sabéis desde que hace un tiempo estoy haciendo una remodelación corporal total o body contouring en el que empecé por el abdomen y en el que además estoy complementando con el gimnasio y que estoy muy contento y ahora he decidido ir a una de las partes que también me gusta tener en forma que es el glúteo y con el que quiero un efecto push up. Entonces os voy a remitir a mi doctora para que os explique un poco cuál va a ser este proceso que vamos a realizar. Así es Diego, pues vamos a seguir modelando tu figura, contorneando el cuerpo, que el tratamiento que ahora te he propuesto es un tratamiento que es a base de una radiofrecuencia muy potente, se llama Thermal. Lo que genera este tipo de tratamiento es a través de las ondas, actúan en el celular subcutáneo, generando una estimulación de colágeno que a través del tiempo se hace más intensa. Es decir, que aunque ahora tú lo veas bien, conforme pase el tiempo vas a ir notando que se va a ver mejor, va a tener ese efecto de retracción en el glúteo, el que llaman comúnmente el efecto push up del glúteo, teniendo un glúteo más contorneado. Y esto viene bien no solamente para gente que quiera mejorar, sino también gente que ha visto, gente que deja de entrenar mucho tiempo y va notando que ya la piel va cayendo o el celular subcutáneo va teniendo como una especie un poquito más de flacidez. No duele nada, lo importante es que te reincorporas a tu vida diaria con toda normalidad, no tienes periodo de convalescencia ni recuperación. Pues lo que hemos hecho para empezar el tratamiento es primero hacer un diseño de toda la parte del glúteo que vamos a trabajar. Cada cuadrante, como lo está haciendo Alejandra, emite una energía, siempre la energía va un poco consensuada con el paciente. Partimos de un basal y de ahí la tolerancia del paciente. Por ejemplo, ahora está haciendo cada cuadrante emitiendo una intensidad a un nivel 7. ¿Qué es lo que está sintiendo ahora cuando Alejandra te hace el tratamiento? Pues doctora, ahora mismo lo que siento es como un poquito de calorcillo, no es desagradable. Muy bien, pues eso no es ni siquiera una molestia, simplemente es una sensación de calor que se siente durante el tratamiento. Bueno Diego, ya hemos terminado la primera parte del tratamiento. Como se puede ver en esta parte, bueno, ahora luego tú lo notarás, pero se aprecia claramente que ya ha tenido un efecto ya un poco más de recogimiento esta zona. Está un poco más levantado a diferencia del otro y esto va a ir ganando conforme vaya pasando. El primer mesh lo vas a ver acentuando más el efecto de push-up que va a ir teniendo todo hacia arriba. Ahora vamos a empezar esta parte. Pues perfecto, la verdad es que se me está pasando súper rápido. Qué bueno, qué bien. Pues vamos a ello, a la izquierda. Venga. Bueno chicos, estamos ya en la segunda parte, todo muy bien. Creo que en unos días veréis el resultado y ya me diréis qué tal. A ver el cambio.